Con los gobiernos neoliberales solo se veía por el bienestar de unos cuantos, mientras las y los mismos de siempre votaron en contra de las becas y pensiones para seguir beneficiándose a costa del dinero del pueblo. Los gobiernos de Morena hicieron realidad los apoyos directos en el país. Ahora la riqueza se redistribuye con los programas del bienestar que hoy son un derecho. Porque en nuestro movimiento lo más importante es poner primero a quienes más lo necesitan. Morena, la esperanza de México. Gracias.